Hoy en día el CAI lo conforma una asamblea de personas que se dedican a la comunicación y al cine, principalmente, Yamurit Gallegos, Damián López, Luis Cervantes Jurado, Magdalena Andrade, Juan Pablo Ruiz Núñez, y pues todos ellos, digamos, conforman la asamblea del Campamento Audiovisual Itinerante, este año hubiera realizado su novena edición, pero pues ya saben, COVID, y pues ahora vive un reto como casi todos en el mundo, como de poder traducir nuestros objetivos hacia la nueva normalidad, ¿no? Este, es un proyecto que tiene como objetivo la formación de nuevas generaciones de creadores audiovisuales, y con esto pues tratamos justo de generar espacios que den acceso a la educación cinematográfica, que como decía antes, pues sigue siendo como una formación bastante privilegiada, ¿no? O que pueden acceder muy pocas personas y a veces necesitas realmente tener muchos recursos, ¿no? El campamento funcionaba de una forma muy divertida porque era un campamento tal cual, donde, digamos, vivías durante tres semanas en una comunidad, invitábamos a jóvenes de toda la república y también de otras partes del mundo a convivir, y se generaba un proceso de, pues de compartencia intercultural bastante amplia, también bastante intensa, porque pues tenías que aprender a lavar platos, este, convivir, limpiar, ¿no? Entre todos y organizarse y mantener los espacios limpios y al mismo tiempo tomar talleres y al mismo tiempo empezar a producir cortometrajes, ¿no? Y pues todo eso pues hace del campamento una experiencia muy intensa, muy hermosa también, porque convives como con mucha gente con la que tienes también, pues muchas cosas en común y muchas cosas en diferencia, y pues durante estas ocho ediciones se produjeron muchos cortos que se pueden ver en el canal de YouTube del CAI Oaxaca, está como CAI Oaxaca, y también en la plataforma de Vimeo también pueden encontrar más cortos del CAI, está la página de Facebook, ¿no? Donde también pueden encontrar material del making of, ¿no? Este, y pues vamos a estar desarrollando algunas ideas para poder continuar como con la formación de nuevas generaciones de cineastas, también desde lo que nosotros le llamamos cine comunitario, ¿no? Y esto del cine comunitario tiene que ver mucho justo con que, pues el cine, pues se hace de una forma, también yo lo aprendí como hacer de una forma, y que cuestionando esa forma de producción, pues también nos damos cuenta que hay otras formas de hacer cine que pueden contemplar, digamos, la no tolerancia a las violencias laborales o las violencias económicas o las violencias de género, ¿no? Y que también permiten otras formas de entender, como la creación colectiva dentro del cine, que permiten, pues, diálogos tal vez más extensos, y la generación de consensos estéticos, narrativos, para hacer estas películas, y con ese ánimo también de que son películas que tienen, pues, una búsqueda de construcción de memoria histórica para ciertas culturas, para ciertas regiones, ciertos barrios, ¿no? Y también, pues, de la construcción de narrativas que, desde la dignidad, pues, puedan contar quiénes somos y lo que hacemos y lo que nos gustaría hacer más adelante, ¿no? Y, bueno, en Guelatao, como por todo este proceso histórico de comunicación, de apropiación de los medios de comunicación, pues, hace que, digamos, que ya de por sí la comunidad tenía un espacio designado como sala audiovisual, que en el 2016 vive una remodelación para convertirse en la sala cineto, con una programación y como con actividades como más, este, más continuas, sobre todo, como la abertura de una cafetería, ¿no? Y de un hostal. Y eso, pues, ha permitido también ir abriendo el espacio del cineto como un espacio de formación, no solo para la gente de Guelatao, sino también para gente de otras regiones del país que pueden venir a Guelatao a tomar talleres y aprender a hacer cine desde el punto de vista comunitario, ¿no? Sí creemos que la forma de organización que tiene, pues, esta región del país tiene aprendizajes muy antiguos, enseñanzas comprobadas, pues, ¿no?, de las formas de organización que permiten, pues, otras formas de vida, ¿no?, otras formas de convivencia, de hacer justicia, ¿no?, de llevar como la, pues, digamos, la vida misma, pues, ¿no? Y eso, todo eso, pues, sí creemos que son cosas que podemos compartir como conocimientos colectivos a otras personas y que otras personas de otras regiones, pues, pueden aprender como de esos procesos, pues, ¿no? Sí, es súper interesante lo que nos cuentas. Voy a aprovechar para, pues, leer algunos comentarios que tenemos en YouTube. Edita a la vez, pues, saluda, nos dice saludos. Jorge Ramos Luna dice mucha admiración y saludos desde Veracruz, Luna. Y, pues, bueno, también tenemos un comentario de Armando Doroteo que dice, Luna, saludos desde CDMX. Espero pronto ver más documentales tuyos. Creo que el tema de la lengua zapoteca de Guelatao sería muy interesante. Entonces, esas son las... Sí, que lo es. Son los comentarios que tenemos. Bueno, igual quiero invitar a la gente que nos está viendo en YouTube y los que nos están acompañando aquí en Zoom, que igual, si gustan intervenir, bueno, los de YouTube, pues, poner sus preguntas o sus comentarios en el chat de YouTube. Y los que están aquí en Zoom, si gustan intervenir, también pueden formar parte de esta charla. Pueden hacer sus preguntas directamente o también enviarla al chat. Y luego, pues, se las pasamos a Luna Marán. Luna, muchísimas gracias por esta conversación. Es súper interesante conocer tu trabajo. Cuéntanos, aparte de los videos que hay en internet sobre el CAI, ¿y qué otros logros ha tenido el CAI? Personajes, ya son nueve años de trabajo, o más, tomando en cuenta toda tu trayectoria y todo lo que les ha llevado a organizar el campamento. Cuéntanos un poco de eso. Pues, yo creo que una de las cosas que nunca nos imaginamos a la hora de empezar a gestionar el proyecto del campamento fue que estábamos construyendo una comunidad, una red humana de personas que, a partir como de esta experiencia tan intensa, interesante también, pues, iban a construir redes de trabajo, ¿no? Y la verdad es que nos faltan como procesos de evaluación, como que puedan tener ahorita como los indicadores como mucho más claros, ¿no? Pero sabemos que, digamos, como las redes de contactos y las consecuencias de haberse conocido en el CAI y de haber vivido como ese proceso juntos, pues, se han desarrollado, pues, nuevas películas, nuevos proyectos. También ahí ha sido como inspiración para otros proyectos que también han iniciado como procesos semejantes de formación, no solo en México, sino también en otros países como en España o en Chile, ¿no? Y eso ha sido como muy interesante, ¿no? Hay gente de muchas partes del mundo logró participar en algún momento en el CAI y, pues, también la comunidad cinematográfica mexicana ha participado mucho en la construcción del campamento, ¿no? Entonces, creo que también el campamento, de alguna forma, pues, ha permeado, pues, la experiencia de lo que implica el cine comunitario y puesto como un horizonte distinto también, ¿no?, a esas formas de producción. Y, pues, ojalá, digamos, el CAI, pues, logre como su evolución 2.0, como en esta nueva normalidad, y podamos continuar en ese sentido como el trabajo que hemos estado desarrollando y construyendo de maneras, pues, novedosas, por decirlo de una forma, pues, estas redes de contactos, redes humanas, ¿no?, que no sabemos todo lo que pasó después del CAI, ¿no?, pero que sí nos podemos imaginar que podemos seguir recordando, digamos, como el campamento durante mucho tiempo, ¿no?